Hola a todos, soy María Jesús1993 y os quiero comentar unas cuantas cosas. La primera es que tengo pensado hacer serie, mi libro Tiempos de Oscuridad y no sé si utilizaré el locuendo para que parezca un poco más real. Y la segunda es para decir que el personaje que utilizaré en los vídeos que haga a partir de ahora, será Sakura 1. También quiero decir que aunque soy española, me gusta mucho más esta voz que la española Carmen. Gracias por ver este vídeo, y espero que dejéis comentarios diciéndome que os parecería la idea. Y referido a los vídeos de las parejas de Naruto. Lo continuaré de aquí a un tiempo, puesto que ahora no puedo.